Son esos oídos que me han hecho en los días Son esos oídos que son en rato de mi melodía Esos oídos que me han elegido Con cuándo me miran los oídos Esta es una de mis favoritos, Mereke Los oídos son los oídos son los oídos son los Respiración de mis días, alemán esa canción Los oídos son los oídos son los oídos son los Cuándo me miran, aceleran los abidos del corazón Respiración de mis días, alemán esa canción El Brasil Me pone la tienda, me van a irnos a esos poquitos Que su cuerpo a mí me van a pasar Me pone la tienda, me van a irnos a esos oídos que tú quieres Me van a pasar Ayer, ayer, vamos, ayer Ha entendido, Gaby Y eso es El Brasil Ayer, que se ve más chile, saltea Ta mas cintura, ta mas cintura Si, cintura Ahí hace Ahí hace Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?